Quítame que escuchemos esta escena. Este diálogo sucedía en Roma, Italia en 1953 y volvemos muchos años después, 63 años después, a la misma Italia, a la misma Piazza España que anoche vio ese Roman Holiday, esas vacaciones en Roma. Una historia maravillosa entre un periodista y una princesa. La voz que escuchan es la de Audrey Herman y la voz es la de Gregory Peck, preguntando por el corte de pelo de una de las más bellas en la historia del cine. Cien años después, es un placer saludar a Cecilia Peck, su hija de 58 años, que precisamente nace como fruto de lo que fue esta aventura en Roma. Señora Peck, Cecilia Peck, gracias por estar con nosotros. Buenos días, buena tarde. Hello, it's nice to talk to you. I'm here in Rome, and we're about to start the program for the tribute to my father this evening, so I only have a few moments to talk to you. What can you tell us about the tribute? What's going to happen? Last night, there was a screening of Roman Holiday outdoors in the Piazza di España at the bottom of the Spanish Steps, where Audrey Hepburn had her gelato, and she and my father met, and there was a red carpet on the Via Condosi, and the Piazza di España was full, and we all watched Roman Holiday under the stars, and I don't think it's ever been screened outdoors in the Piazza before. Algo maravilloso, Mariana, se vio la película Bajo las estrellas, esa Via Condotti que conecta las escalinatas de la Piazza di España, estaban alfombradas, y bueno, fue un homenaje maravilloso. Yo quisiera preguntarle a la señora Peck, si esta es la película, pues por obvias razones para ella más importante, porque ella nace por cuenta de esta película donde Gregory Peck se enamora de su madre, que es una periodista que entrevista al señor Peck. Quiero preguntarle, si de todas las películas de Gregory Peck, esta cree que es la más importante, no solo para ella, sino para el recuerdo, para la memoria del señor Peck. Creo que preguntarle, ¿cuál fue el film más importante que hizo? ¿Es eso correcto? Sí. Sí, esa es la pregunta. Creo que el film más importante fue To Kill a Mockingbird. Él es un abogado que defiende un hombre negro que fue falsamente acusado de la muerte, y vino a un momento cuando el tema de la racismo necesitaba ser discutido en los Estados Unidos, y después de eso pasamos la legislación de derechos civil, dando a los africanos el derecho a votar. Así que mi padre siempre hacía películas que eran importantes para su tiempo, pero esa, quizás, la mayor parte de todo. Esta es la música de Matar a un Ruiseñor. Ella dice que esa es la película más importante. Mariana, ¿por qué? Porque se presentó en un momento muy importante para la historia de Estados Unidos, y fue, digamos, muy poco antes de que se pasara el Civil Rights Act, el acto de los derechos civiles, que le dio a los negros, a los africanos, American, African Americans, perdón, el derecho para votar. El señor Gregory Peck es uno de esos actores de los que todo el mundo tiene una buena palabra, y a lo largo de tantos años de carrera como tuvo, es difícil que no se creara ningún enemigo. A mí me gustaría saber cómo era el señor Peck, Gregory, cuando llegaba a casa. I need that one translated. Sure. We, you know, we have a wonderful image of your father. He's one of the most beloved actors in the history of cinema. We'd like to know, how was he when he would come home to his family? Well, my father was so busy when I was growing up. He was at the peak of his career, and he was also a public servant. He was on the National Council of the Arts. He was president of the Academy of Motion Picture Arts. So he did not have a lot of time for us. But whenever he did, he was with his family. And he was very much like he was in his films, you know. He had so much decency and fairness and integrity. He was a very strict father, but also very loving. He had high expectations of his children. And for us to excel academically. But he was also very warm and very loving. And also, he was very much in love with my mother. So we got to grow up in a family believing in true love. Es una historia muy bonita. Digamos que su padre tenía poco tiempo para ellos porque era un ser muy ocupado, tenía muchas responsabilidades. Sin embargo, siempre que estaba con ellos era una mezcla de ser un padre exigente, digamos un poco estricto, porque él quería que ellos fueran excelentes estudiantes y que tuvieran un brillante futuro. Pero a la misma vez era un ser muy cálido. Era un ser que expresaba mucho amor. Y más que nada estaba profundamente enamorado de su madre. Entonces ellos crecieron en un hogar en donde siempre creyeron en el amor. Fantástica historia con Cecilia Peck en este homenaje en Roma. Gregory Peck se enamora de Roma por cuenta de la película. ¿Pero qué tanto después él vive en Roma o visita Roma? So your father fell in love with Rome, we understand, because of the movie. But after the movie, how much time did he spend in Rome? Did he live in Rome? What really happened between him and Rome? Well, he did fall in love with Rome, he loved the museums, the antiquities, the Colosseum. In fact, he first kissed my mother in the Colosseum at night, and she said if she died the next day, she would die knowing what true love felt like. But yes, he brought us there in 1982, and he was making another film in Rome called The Scarlet and the Black, and showed us all of the places where he filmed Roman Holiday, the famous Fontana di Trevi, and the Piazza di Sagna, and the Boca della Verità. And also Rome was the beginning of his lifelong friendship with Audrey Hepburn, so it held a lot of wonderful memories and was one of his very favorite cities. Well, he was enamored of Rome, not only by the movie, but by its antiquities, the museums, and it is more, he kissed his mother in the Colosseum during the night, and his mother always told him to the Mrs. Peck that she could die in that moment, knowing that there was a true love, how he felt that true love. But well, his father was completely enamored of Rome, and of those places that show much in the movie, the Fontana di Trevi, the Plaza de España, y además fue la ciudad en la que empezó esa hermosa amistad que tuvo con Audrey Hepburn. Y la boca de la verdad, la boca de la verità, que es un sitio emblemático. Ella tiene unas conversaciones con Gregory Peck, en donde se van a saber hechos conocidos, pero desconocidos, de Gregory Peck. Yo quiero preguntarle por los hechos desconocidos. ¿Qué sorpresa hay en el documental de algo que no sepamos de Gregory Peck? So, we're talking about the documentary, that you have a conversation with your dad, and there's certain things that we know, but what about those surprises that await us in the documentary? What don't we know? One of the reasons I made the film is because I wanted everyone to know how funny my dad was. He had the best sense of humor, but they always wanted him to play more serious roles and heroes, because he could. But I think that side of him really comes out in the documentary. And then also, I think some of the painful things that happened in his life, that he only opened up to me because I was the one making it, with director Barbara Koppel. But I think you really see the best parts, the difficult parts, and get to know him as he really was, beyond as you could know him through his characters in his films. And I think I have to go after this question, but I hope I answered it. Okay, this is the last question. Mariana, luego traducimos. Era un activista político, estaba contra Vietnam, fue enemigo público de Richard Nixon, pero hay un detalle, y es que su hijo estaba en la guerra, y su hijo murió. Ese hijo que él perdió, como consecuencia de lo que le dejó la guerra, ¿se puede decir que es el episodio más triste en la vida de Gregory Peck? Ms. Peck, your father was very politically active. He was against the war in Vietnam. He took a stance against Richard Nixon. But we're talking about an episode that was very hurtful for him. His son died in a war. What can you tell us about the consequences of that loss? What impact did it have in his life? Well, my brother did not die in the war. He said, would you mind including a part of my speech about the importance of gun control legislation? And that was so much him, not to be concerned about how he came across or his image, but he was a very outspoken advocate of having strict gun laws in our country and keeping guns out of the hands of the wrong people. So, maybe since my brother's death, it had become one of his main issues. But he always stood up for what he believed in. Mrs. Peck, thank you very much for your time, the beautiful memories of your father. We admire him a lot and it's a pleasure to remember with you his own stories after a hundred years. Thank you for having me. Bye-bye, Cecilia. Bye. Bye. Vamos a la primera respuesta, Mariana. Una de las razones por las cuales ella hizo esta película era porque quería que la gente conociera el lado chistoso de su padre. él siempre, digamos, tenía estos roles en las películas de héroe, del romántico, pero su padre era un ser supremamente chistoso. Y también, ella dice que en esta película vamos a conocer unos episodios durante la vida del señor Peck que fueron muy dolorosos para él y él expresa mucha emoción sobre eso. Yo le pregunté por el hijo porque, pues, no se lo quise decir así, Mariana, porque son temas muy... si era lo más grave que le había pasado porque la historia es que su hijo se suicidó. Ella específicamente lo que dijo fue murió de una herida causada por una arma, por un arma. Un accidente, dijo, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, bueno, nos contó... a mí me pareció muy bonita esa historia. Al final, ella dice que al final cuando terminó la película y se la mostró a su padre, él le dijo, yo quisiera que incluyeran solo una cosa y es mi discurso sobre cómo debería haber más restricciones alrededor de... qué tan permisivas son las leyes del país en cuanto a portar armas. Él está completamente en contra de esas leyes permisivas y, pues, ella... él quería que eso estuviera ahí en ese documental. Sí. También aclaró que su hermano no muere durante el ejercicio en la guerra. ¿Muere después? Exactamente, sí. Muere después. Era un marín y muere después. Bueno, vamos a esperar esas... En verdad, uno de sus hermanos era un marín pero en verdad fue el otro, nos dijo ella, que murió a causa de un arma. Ese es el del suicidio. No es el mismo. No es el mismo. Sí, pero no es el mismo, es el mayor. Pero dijo Low Peak, fue el pedazo más bajo de su carrera, ¿no? Sí, sí. De su vida. De su vida. Como el más... Es que creo que no puede haber más bajo Alberto en la vida que perder un hijo. No, ninguna. No, ninguno, ninguno, ninguno. Cuando le di el pésame a Augusto del Cáder por la muerte de su hija me decía, pero si es que uno pierde al padre y es huérfano, uno pierde a la esposa y es viudo. ¿Cómo se dice cuando uno pierde a un hijo? No, no hay cómo definir eso. No, y en Colombia tenemos un ejemplo bárbaro que es el del presidente Carlos Lleres. Exactamente.